La llegada de Cristóbal Colón a América marcó el inicio no solo del descubrimiento de un nuevo continente, sino de una etapa de poco más de 300 años en donde enfermedades, esclavitud, explotación y tortura fueron actos cotidianos para muchos de los pobladores nativos colonizados. Con el pasar de los años, los hijos de españoles nacidos en América fueron quienes comenzaron a cuestionarse las acciones que la corona española realizaba en el nuevo continente, inspirándose en los textos del movimiento cultural e intelectual que se desarrollaba en Europa, llamado Ilustración. Uno de ellos fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, de origen vasco-venezolano, nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. En su familia siempre estuvieron presentes la literatura y las artes. A pesar de quedar huérfano a los nueve años, Bolívar adquirió una educación de calidad gracias a su tutor Simón Rodríguez. Viajó por el continente europeo en un par de ocasiones. En París conoció personalmente a Napoleón y Humboldt, en donde compartió ideas con ellos. Además, hizo el juramento en el Monte Sacro de Roma, en el que proclamó que no descansaría hasta que América fuera libre. Al regresar a América se unió a la revolución independentista que estalló en Venezuela dirigida por Francisco de Miranda. Sin embargo, al no tener éxito, decidió huir hacia Cartagena, Colombia, donde escribió un nuevo manifiesto que incitaba a la rebelión, corrigiendo los errores de su anterior intento. Luego de irse hacia Jamaica tras su fallido intento revolucionario, en 1819 regresó para vencer a las tropas realistas españolas en la Batalla de Boyacá. Obtuvo la independencia de la fundada Gran Colombia que englobaba a los países de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, siendo nombrado presidente. Su ímpetu libertador y las ganas de cooperar en la independencia de Perú lo llevaron a reunirse con José de San Martín, quien ya había liberado a Argentina y Chile, pero sus apreciaciones políticas ocasionaron que no llegaran a ningún acuerdo. Con la partida de José de San Martín hacia Europa, Bolívar obtuvo la independencia de Perú y posteriormente de Bolivia, determinando el fin de la presencia española en toda Sudamérica. Falleció el 17 de diciembre de 1830. Conocido como el libertador de América, Bolívar tenía la ferviente intención de unificar a toda América del Sur. Sin embargo, varios de los caudillos de los diferentes territorios de la Gran Colombia no estuvieron de acuerdo en las políticas internas constitucionales y años después de su muerte se disgregó el territorio. Con información de Eric Gómez, Notimex.